Que todos listos, que todos listos, el chopper vino y está bien chido Que todos listos, que todos listos, el chopper vino y está bien chido Que todos listos, que todos listos, el chopper vino y está bien chido Si te dejaron la tarea, que tienes que ir a la escuela Y los domingos en la iglesia, que el penano lo paraste Y tienes que lavar los trastes, en escultura probaste Y a tu novia la plantaste, que te mando a chiflar un baile Pamba al que no, aplique la canción, si tu quieres un día, chopper serás, chopper serás Pamba al que no, aplique la canción, si tu quieres un día, chopper serás, chopper serás Ahora si mi banda, las clases se han terminado, el mundo se relajó y es hora de tirar el rock and roll Que se te salió un ayer, a otro la culpa le echaste Que se agotó el papel del baño, con tus suegros se empeñaste Porque la novia rechazaste, desde ese rote te burlaste Pamba al que no, aplique la canción, si tu quieres un día, chopper serás, chopper serás Pamba al que no, aplique la canción, si tu quieres un día, chopper serás, chopper serás Chopper, 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 chopper ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!